Muchas bendiciones para todos. Les saluda la pastora y apóstol Wanda Rolón. Y hoy quiero, tengo el anhel, el deseo de compartir con ese pueblo precioso que siempre está ahí pendiente a las fotos, a los mensajes y compartir en un tiempo donde sabemos que estamos enfrentando diversas situaciones y luchas y batallas que no deben sorprendernos ni tomarnos en forma, ¿verdad? Que no estemos preparados. Y a los que se van conectando, quiero bendecir a todos los pastores, a todas las iglesias, a todos mis hermanos en la fe, a la iglesia cual pastoreo, la hacienda antigua de Toalta y también que saludos Helen, Dios te bendiga, a todos mis hijos bajo cobertura, dentro y fuera de Puerto Rico, quiero felicitar a los pastores allá, apóstoles de Cuba por tremendo tiempo, al apóstol Héctor Acevedo, a mi querido pastor Pedro Iliana que tuvieron un congreso glorioso y saludo a Sammy, amén, al profeta Samuel, pastor Samuel, parte de nuestro equipo, a Reinaldo, a toda esa gente preciosa, el pastor Reinaldo, a Luz y he querido sacarte tiempo porque he estado ahí con una carga en mi espíritu y sé que va a ser de bendición. Pastor Egaldo, bienvenido y Victoria, que bueno, Wandaquiles, bueno, los saludo a todos, ¿verdad? Y mientras voy desarrollando esta breve enseñanza que quiero compartir, quiero tomar este momento primeramente para agradecer al Señor todos estos años que nos permite para nosotros bendecir al pueblo con la palabra del Señor, es solo por su gracia y por su amor y su infinita misericordia. Sé que para muchos son momentos donde algunos han querido soltarlo todo, dejar todo, porque se han sentido decepcionados con la gente, sin fuerzas para seguir hacia adelante, pero yo quiero hablar de la verdadera fe. La fe conforme a Hebreo 11.1 dice la palabra, y usted bendiga Wanda de Iglesia Visión Sinaí, Andrea mía, preciosa, Morales, ay santo, Laurín, Nancy, te amo, a todos, ¿verdad? Qué lindo, gracias por estar ahí. La Biblia dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es fácil decir eso, pero póngase a imaginar de lo que usted está avanzando por algo que no ve, pero lo está creyendo, y no importa lo que se le pueda venir encima, usted está llamado a seguir hacia adelante, aunque no vea nada, porque esa es la fe. Tristemente, algunos en este tiempo ya no creen en lo sobrenatural, ya no tienen esa fe. Apóstol Ludi, te bendigo. Y verdaderamente los que en este tiempo van a poder sobrepasar, sobreponerse, avanzar y superar todo, son aquellos que tienen esa fe verdadera, esa fe que mueve montañas, aunque todavía las siga viendo, esa fe que hace que le des vuelta a los muros, aunque los muros se mantengan los primeros siete días ahí de pie, pero que sabe que en algún momento se van a tener que caer porque está siguiendo las directrices del Señor. Esa fe que te hace meterte y cruzar el Jordán, el Mar Rojo, el Jordán, y entrar a una tierra que está en ese momento siendo ocupada, tiene posesión de otras personas que creen que son los dueños de la tierra, pero que Dios le ha dicho a su pueblo es la tierra que yo les doy que fluye leche y miel. Yo vengo a animarte a creer por encima de todo a la palabra, a creer lo que Dios ha dicho. Vivimos un tiempo donde tristemente aún los mismos hermanos, y desde algunos altares, lo digo con pesar, no lo digo para señalamiento ni para creerme nada, pero muchos son asesinos de la misma fe, porque como algunos ya dejaron de creer y de ver la gloria de Dios en su vida manifiesta, hermanos, han sucumbido ante todo lo que es el mundo y todo lo que es el ataque contra la fe. Y no podemos permitirnos sucumbir ante eso. La Biblia dice que en este tiempo más el justo por su fe vivirá. ¿Y quién es el que ha vencido al mundo sino aquellos que tenemos la fe? Así que Esteban, te bendigo, fue lindo verte ayer, te saludo Esteban Sosa. Y tanta gente, manténgase ahí atento. Dice la palabra en Primera de Corintios, capítulo 2, verso 4. Y mi palabra, y ni mi palabra, el apóstol Pablo, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del espíritu y de poder. Quiero decirle que por mucho que nos esforcemos y aprender y conocimiento, todo es bien importante. Y yo creo que todo va paralelo. Pero la palabra de sabiduría de los hombres jamás puede sustituir el poder de Dios y el Espíritu Santo. Lo que transforma una vida es el Espíritu Santo. Lo que transforma una vida es el poder de Dios. La palabra tenemos que conocerla, tenemos que prepararnos en ella, tenemos que ser prudentes a la hora de predicarla, y conforme también lo que dice la Escritura, que nosotros debemos trazarla correctamente. Pero cuidado con la modalidad de ser muy elocuentes en el verbo, pero no ser poderosos en la palabra y en el Espíritu. Esto es bien importante para este tiempo. La unción de Dios no se puede sustituir por nada, por nada, por eso cuando aquellos discípulos de Jesús allí, al final, le dice, ustedes no se muevan, ya ustedes tienen el instituto, han tenido los tres años conmigo, han visto lo que yo soy capaz de hacer y lo que hago, tienen toda la palabra que les he impartido, pero les falta lo más importante, aleluya, y les digo, ustedes no se muevan del aposento alto, no se muevan de allí, porque recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea y en Samaria, hasta los confines de la tierra. Escúcheme, ese poder todavía hoy, en el siglo XXI, en esta era donde todo es positivo, y donde pues hay mucha gente que ha sustituido el predicador por un coach, y yo entiendo la palabra coach, no lo ataco, pero nunca dejes al predicador, el que lleva la palabra, al portador de la palabra, entonces no podemos sustituir el mensaje de la palabra del Señor, por cosas positivas, aunque la palabra sea positiva, porque tú tienes que predicar el Evangelio completo, en el Evangelio, si tú le escondes al pueblo, que en algún momento van a venir días malos, conforme a especios 6, 10 y 11, porque van a venir días malos, ¿cómo los vas a enfrentar? Si tú no le dices al pueblo la verdad de que estamos en una continua lucha, en una batalla espiritual, quizás algunos dicen que ya no es contra Satanás porque fue vencido, pero este mundo está bajo una operación del enemigo, definitivamente, y las mentes están, toda la humanidad que no tiene a Cristo, está siendo dirigida por la maldad, entonces tenemos una lucha que no es contra carne ni sangre, pero es espiritual, y solamente aquellos que tienen fe pueden vencer en el nombre de Jesús, así que dice, y ni mi palabra ni mi predicación, y si alguien podía hablar de elocuencia, aleluya, y no podemos, escúcheme bien, dejar de ser elocuentes, y le pedimos a Dios Señor, que yo tenga de nuevo en el mensaje, que tú me uses para que pueda alcanzar a los bien estructurados educacionalmente, pero también a los menos, a los que no fueron quizás nunca a la escuela, puedan entender el mensaje, porque el mensaje de Jesús fue sencillo, pero profundo, pero es profundo a la vez, y dice la Escritura que no fue con palabras persuasivas, y el apóstol Pablo era un hombre muy, muy, muy preparado, de humana sabiduría, porque la sabiduría terrenal, cuando se pretende utilizar solamente para llevar... señal, espero que estemos, estamos teniendo un poquito de problema con la señal, ya ustedes saben, que esto es en el mundo espiritual, tenemos que, yo quiero animar, yo creo en la juventud, yo creo en los nuevos ministerios, Pedrito, te bendigo, hijo, estoy bien orgullosa de ustedes, pero no olvidemos, que tenemos que mantener esa esencia para seguir predicando el Evangelio, pueden atacar el mensajero, ya eso para nosotros, olvídese, pero el mensaje tiene que mantenerse intacto, porque conocerán la verdad, y la verdad estará libre, y si el Señor le mandó a la iglesia, a los discípulos, a los apóstoles, a aquella iglesia que había nacido, que la había levantado, a que fueran al aposento alto el tiempo que fuera necesario para recibir la presencia del Espíritu, hermanos, no podemos sustituir esa presencia, esa búsqueda del Espíritu Santo, amén, y yo creo en eso, yo creo que lo que nos ha sostenido hasta hoy, y queremos seguir dependiendo absolutamente de Dios, de su Espíritu Santo, de su gracia, de su palabra, y que esa fe nunca pueda menguar, mire lo que dice, sino con demostración del Espíritu y de poder, porque podrán atacar tu persona, pero los milagros, y lo que Dios va a hacer sobrenatural, ¿cómo lo van a poder negar? no podrán negar como no pudieron negar cuando aquel cojo que era puesto en el pórtico de la hermosa, entró al templo saltando y alabando al Señor, porque había recibido la sanidad de manos de dos hombres llenos del Espíritu Santo, así que vivimos en un tiempo donde todo lo que es de Dios está siendo atacado, pero usted tranquilo, que si el avión, que si la bobería, mire yo no hago caso a nada de eso, al contrario me siento honrada, de que me puedan atacar, ¿sabe por qué? por la causa de Cristo, porque si alguien me conoce a mí hoy, ¿sabe por qué? porque predico a Jesucristo, porque si no, me hubiera conocido mi mamá, mis amigos, mi familia, nada más, pero al Señor le plujo en su soberanía, levantarnos para este tiempo, para que la gente conozca al que yo predico, que se llama Jesucristo, entonces, la fe verdadera, escúcheme bien, no es fingida, y no vas a poder fingirla, porque va a tener que ser demostrada eventualmente, nosotros creemos que Cristo viene, por gente con una fe verdadera y no fingida, el apóstol Pablo, aquí nos exhorta, de su experiencia, cuando va a Grecia, la cuna del intelectualismo, en aquella época, todo el mundo competía, por quien era más intelectual que otros, pero de aquel viaje, el apóstol Pablo aprende, que no se puede predicar el evangelio del reino, con sabiduría humana, sino que debe hacerse, con la demostración del poder de Dios, porque de hecho, él dijo, y estas señales, eso, el Señor los dio, seguirán a los que creen, una de las evidencias más grandes, y de las marcas más poderosas, son las señales, que van a acontecer, cuando tú predicas la palabra, con fe, aleluya, se debe hacer, para que la gente, de este tiempo, que es tan incrédula, pueda ver, el reino de Dios, siendo demostrado, cuántas familias transformadas, cuántas vidas rescatadas, del alcoholismo, de la droga, de las adicciones, cuales sean, de una forma, y triste, y vana manera de vivir, con ese vacío tan grande, que solo el Señor, lo puede llenar, mientras, escuche bien, el apóstol, estuvo empeñado, en mostrar su sabiduría, a los griegos, no pudo plantar iglesias, ni avanzar el reino, por lo que regresó, frustrado, de su viaje, por eso, cuando fue a la iglesia, en Corinto, le dice, yo no vine, a ustedes ahora, con sabiduría humana, sino que yo estoy aquí, para demostrarles, el poder de Dios, aleluya, y la fe verdadera, tuya y mía, será en este tiempo, que el nombre del Señor, sea exaltado, a través de nosotros, que pongamos las manos, sobre los enfermos, y sean sanos, por eso, atacan, porque este mensaje, no lo quieren recibir, no quieren ver, los domingos de esos cultos, y en tus cultos, que se está manifestando, la gloria de Dios, y te están diciendo, baja, baja, no, 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 esto hay que ir suave, porque es suave, si Satanás vino a matar, a hurtar y a destruir, pero Jesucristo, vino a darnos vida, y vive en abundancia, yo estoy resuelta, en todos los años de vida, que sé que son muchos, que nos quedan, gloria, ni perdones, que es que los cabellitos, le ponen, aleluya, la unción, que ven la gloria de Dios, y todo lo que Dios nos ha hablado, hasta aquí, Dios ha sido bueno, de hecho, mañana cumplo, cumplimos, el pastor no está aquí ahora, 43 años de matrimonio, como hemos podido, pero en un matrimonio, que estaba jastrándose, un matrimonio victorioso, hemos tenido, como todo el mundo, momentos mejores, momentos no tan buenos, pero todos han sido maravillosos, todos han sido plataformas, de ver la mano de Dios, y ver como Dios, ha cumplido toda palabra, y lo que falta, y yo quiero impartirte, en esta hora, y te he dado este, pequeño estudio, que solamente está en 1 Corintios 2, 4, mira que precioso, que la fe verdadera, en este tiempo, es necesaria, porque el justo, mira lo que dice, por su fe, vivirá, no es tiempo, de retroceder, no es tiempo, de detenernos, ni abrir nuestros ojos, a esas voces disidentes, que lo que quieren, es detenerte, avanza, sigue creyendo, sigue declarando, la palabra, lo más terrible, que pude leer el otro día, de personas, que dicen conocer al Señor, que eso de estar declarando, no es de Dios, no, y que, si el Señor dijo, que todo lo que yo hace, en la tierra será atado, en el cielo, y que, en la boca, está la vida, en la muerte, como es posible, pero no quieren, y que el hombre de bien, comerá del fruto, de sus labios, y que cuando yo hablo, hermanos, cuando yo hablo la palabra, tengo una retroalimentación, a mi propio espíritu, por eso hay que hablar la palabra, hay que declarar la palabra, hay que cantar alabanza, que exalten al Señor, hay que reprender espíritus depresivos, hay que reprender, toda esa ola, terrible, que está arropando la gente, mucha gente allá, no va ni a la iglesia, y si tú eres uno de esos, tienes que volver a la iglesia, porque allí, se oye la palabra, y allí está el pueblo, en la comunión de los santos, y unos a otros, nos animamos, y fortalecemos en el Señor, es tiempo, de buscar a Dios, es tiempo, de creer, a un Dios tan grande, en un tiempo, donde el secularismo, quiere ser establecido, implantado, y se está prohibiendo hasta orar, se cuestiona hasta la oración, cuando en una nación, que no es la perfecta, pero la nación americana, que es la que más, ¿verdad?, más arriba tenemos ahí, podemos ver, siempre hubo, y han habido hombres, como Billy Graham, que cuantas, cuantos presidentes, no importando, si eran demócratas, o republicanos, ahí estaba el consejero de Dios, aspiramos, a que todos los presidentes, de todas las naciones, que todos los hombres, de gobierno, tengan profetas, consejeros, gente de fe, a su lado, que puedan mirar, más allá, que los problemas, que están, sino que puedan ver, que hay un Dios, que es capaz, de derribar todo muro, y derribar toda montaña, si podemos confiar en Él, aleluya, porque los que confían, en Jehová, escuche bien, fe, esto es fe, los que confían en Jehová, son como el monte, de Sion, que no se mueven, sino que permanecen, pero a la falta de fe, a la falta de fe, la gente se está acomodando, y conformando, a este mundo, cuando esa no es, nuestra meta, ni esa es nuestra asignación, nosotros tenemos, que alborotar las cosas, llegó la hora, de que nosotros despertemos, del sueño, en que muchos han caído, porque otros, no quieren que nos mencione, ni recibir persecución, pues allá usted, pero, o estamos con Dios, o estamos con el otro, y yo prefiero, hermano, ser atacada, haciendo lo que Dios, me llamó a hacer, que ser favorecida, por todo el mundo, y no hacer lo que Dios, me llamó a hacer, porque Dios, me va a pedir cuentas, la parábola, de los talentos, se está, la estamos viviendo ahora, Sergio Palma, Dios te bendiga, desde Nueva York, que bueno saludarte, se está viendo en esta hora, ¿sabes lo que es? Escucha bien, lo que Dios te entregó, hay que multiplicarlo, y mi recomendación, vamos a predicar a Cristo, vamos a ganar las almas, los campos están blancos, listos para la ciega, nosotros no ganamos almas, para la iglesia, y ganamos almas, para que vengan, y se disipulen, y crezcan, y a la vez, ellas ganen otras, pero, no se equivoque, nosotros ganamos almas, para el reino de los cielos, ganamos almas, para que se salven, y conozcan, del amor de Dios, y puedan vivir, una vida de fe, puedan vivir, una vida, donde pueda haber esperanza, y se puedan abrazar, a lo más bello, y lo más precioso, que es el amor de Dios, no hay otro amor, como ese, repito, no hay otro amor, como ese, vamos a combatir, el mal, con el bien, vamos a levantar, nuestras voces, y usted que es cristiano, y a veces me ve, a veces, para no coincidir, quizás yo no, no coincidas en todo conmigo, y eso yo lo respeto, pero sabes que, no utilicemos los medios, para atacar el cuerpo, utilicemoslo, para unificar el cuerpo, y para mostrarle al mundo, que somos uno, en Cristo, aleluya, es tiempo de nosotros, cumplir esa oración, que Jesús hizo, en Juan 17, donde Dios Padre, que sean uno, como tú y yo somos uno, para que el mundo crea, mientras nosotros tenemos, las diferencias, y las publicamos, porque las podemos, mire, mejor llame, mejor busque a la persona, pero no utilice los medios, para matar la fe de otros, si una vida de fe, y muchos billetes, Kevin, Dios te bendiga, claro que si, porque mi fe, hace que Dios, traiga la provisión, porque según hay unos, que atacan, hay otros, que bendicen, y yo oro, para que Dios, prospera y bendiga al pueblo, para que podamos, seguir impulsando, la televisión, las radios, y llevando misioneros, en este momento, no sé si ha llegado todavía, tenemos unas misioneras, allá en la República Dominicana, estamos apoyando la obra de Cuba, estamos apoyando la obra, que sigue creciendo, por todas partes, si eso es, gloria a Dios, por eso, estamos en victoria, Rafa y Fuentes, te bendigo, te mandé una familita, para allí, estoy contenta, allá en Tampa, estamos contentos, hermano, la iglesia es una sola, cuando nosotros lo veamos así, cuando nosotros lo veamos así, nosotros vamos entonces, a entender que el reino avanza, podemos diferir, y yo tengo diferencias abismales, con mucha gente, doctrinalmente, porque yo creo, en la venida del Señor, yo creo en los dones del Espíritu Santo, yo creo en la santidad, yo creo en la oración, yo creo en el ayuno, yo creo en la Santa Cena, o sea, yo creo en la palabra, pero también creo que, hay cosas que pueden ser, que no estemos muy de acuerdo, pero lo esencial, es que Jesucristo, es el Señor tú, tuyo y mío, y que Él es el único Salvador, y que hay un solo mediador, entre Dios y los hombres, y se llama Jesucristo, así que, una fe no fingida, hermano, necesitamos, porque sin fe, aleluya, es imposible, agradar a Dios, Marisol te bendigo, Luis Esquivel, Dios te bendiga, que mucha gente linda, de tantos países, damos gracias a Dios, que honra, que me permite, animarles en este día, yo no sé si es una enfermedad, que tú estás combatiendo, recientemente, me encontré con un pastor, allá en Miami, que hace nueve años, vino a nosotros, y oramos por él, con cáncer en próstata, tuve que enterarme, nueve años después, pero él pasó, oramos y creímos, mire, yo no volví a saber de él, pero yo sé, que Dios se glorificó, porque es que, yo no hago el milagro, lo hace Dios, pero usa manos, manos que tengan fe, para imponerlas, y declarar una palabra, de victoria sobre ellos, por eso, tus manos, son muy apreciadas, tu boca, es muy necesaria, tus pies, porque tú te mueves, por la fe, y vamos a, en el nombre de Jesús, a establecer, a seguir estableciendo, el reino de Dios, a ganar las almas, a sanar los enfermos, a libertar los cautivos, a sacar de las cárceles, a toda esa gente, que está prisionera, de la decepción, de la tristeza, escuche bien, de la depresión, de la enfermedad, cautiverios, cárceles, mentales, espirituales, que la unción, que tú tienes, y que yo tengo, es para este tiempo, para usarla, no te preocupes, pon la mano en el banco, pon la mano, en la tienda, ora en el carro, donde tengas que orar, y te vas a sorprender, de como Dios, te va a usar, quiero nuevamente, anunciarle a todos, verdad, que nosotros, tenemos un, un evento, bien, bien especial, y yo tengo, tengo un sentir, de fe muy grande, que va a ser bien, especial, lo hemos abierto, para todo el pueblo, viernes, seis, y sábado, siete, terminamos el ocho, de marzo, se llama, Débora profetiza, y por qué profetiza, porque la palabra, que declaró, Débora, sobre Barak, activó a Barak, activó al ejército, y acabaron, con Cisara, es que, lo que viene, es muy grande, y estos, y lo que ya estamos, viviendo, no es que va a venir, esperando que venga, dentro de diez años, no, no, ya yo estoy viviendo, un tiempo de gloria, domingo pasado, fue una experiencia gloriosa, y como le dije, el pastor recientemente, que nos habló, y tal Magali, te bendigo, mi amor, qué bueno saludarte, te bendigo hija, escúcheme bien, es tiempo de mantener, un balance, Rochi, Dios te bendiga, mi amor, qué bueno saludarte, wow, que mucha gente linda, gracias, gracias, a todos esos carazoncitos, yo me siento muy honrada, aquí está esta guerrera del Señor, pero, activándolos ustedes, no se detengan, no importa lo que se levante, caerán a tu lado mil, y diez mil a tu diestra, más a ti no llegará, Jesús le dijo contundentemente, a sus discípulos, ellos tenían el conocimiento, yo imagino que en los momentos de crisis, aleluya, ellos acudían, mira, ahí dice 939-259-07-00, 259-07-00, para los que no han adquirido, para ir al tremendo evento, de la Débora, Lili, te bendigo hija, apóstol preciosa de Arizona, mis hijos, qué belleza, tanta gente linda, el que me conoce, sabe que este ha sido, mi lema, mi tema de vida, por todos estos años, y yo creo en esta juventud, que está emergiendo, yo creo en estos profetas, de Dios, que hay que apoyarlos, que estos pastores, estos nuevos ministerios, yo estoy muy contenta, con una juventud poderosa, que se está levantando, pero tenemos que dejarles saber a ellos, que el poder de Dios, y a ustedes, que quizás están un poquito amilanados, y mire hermano, las piedras las lanzan, y yo las uso para seguir edificando, aleluya, porque estamos en victoria, y cuando, hay un ruido, es porque hay un sonido, que antecede, ese sonido, es el que Dios te dice, que hay victoria, y tú proclamas cada mañana, el Señor está conmigo, no temerás lo que me pueda hacer el hombre, y como le decía, Ginny, Dios te bendiga, te amo, vamos a estar orando, por la mamá de Luz María, y así, claro que sí, entonces gente linda, ya vamos a estar orando, en breve, estamos en vivo, en este live, que he sentido, con todo mi corazón, una fe genuina, necesitamos esa fe, capítulo 11, del libro de los hebreos, habla precisamente, de todos los que, apagaron fuegos impetuosos, taparon boca de leones, conquistaron, por la fe, ¿cómo es posible, que alguien me diga, ahora no, eso de fe, eso es muy, eso es como muy fanático, mire, si yo creo que Jesús, murió en la cruz del Calvario, por mis pecados, que resucitó al tercer día, que está sentado ahí, está de padre, y está conmigo, e intercede por mí, cada vez que yo acudo a él, ¿cómo es posible? eso yo lo creo, por la fe, pero también creo, por fe, todo lo demás, todas sus promesas, Jesús le dijo, a sus discípulos, cuando preguntó, ¿qué dice la gente de mí? está bien, la gente puede decir, tiene muchas opiniones diversas, y lo estamos viendo, la prensa tiene una opinión, hay periodistas que tienen opinión, aquellos que son, y que ateos, hasta que se pinchan el dedo, que no creen en Dios, tienen opiniones, y quieren validar sus opiniones, pero Jesús le dijo, ¿y ustedes qué piensan? ¿quién dice la gente que yo soy, y quiénes dicen ustedes que yo soy? y la revelación, porque fue por revelación, que Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, aleluya, hasta que eso no se te revela, hasta que esa verdad, el ungido, the anointed one, se te revela en tu vida, hermano, aleluya, entonces tú vas a vivir pensando, a ver qué dice la gente, cuando tú no vives con lo que dice la gente, sino lo que dice la palabra, gloria al Señor, entonces tú vas hacia adelante, Ramoncito, te amo, te bendigo, hermano, entonces Jesús le dijo, ah, eso no te lo reveló carne, ni sangre, o el Espíritu Santo, mi Padre que está en los cielos, y él le dijo, y sobre esa roca, sobre esa gran verdad, yo edifico mi iglesia, tú estás edificado sobre esa gran verdad, y las puertas del Hade, no prevalecerán contra ella, sabes toda la fuerza que tienen las puertas del infierno, tú sabes toda la fuerza que eso, que hermano, cuando hay una presión bien grande, y se abre una escotilla, se abre una puerta, ahí viene, ahí viene, todo, contra ti, pero dice el Señor, tú has sido edificado sobre esa roca, esa tiene que ser tu fe, que no importa lo que venga, tú sigas hacia adelante, en el nombre de Jesús, creo, firmemente, que la iglesia que tiene victoria en este tiempo, está la iglesia que sabe escuchar a Dios, que no permite que los tardos, de desánimo, de desaliento, de murmuración, de crítica, lo detengan, porque levanta el escudo de la fe, y vence, en el nombre de Jesús, Pastor, Melba, te amo, prima, preciosa, te amo, tanta gente linda, nosotros estamos para edificar, mi vida, es una carta abierta, a mi familia, yo doy gloria a Dios por mis hijas, por mis nietos, por mis yernos, por mi mamá, yo doy gloria a Dios por la cena antigua, por los pastores, yo doy gloria a Dios por la iglesia, en Puerto Rico, y en las naciones, y yo sé, que estamos, en el umbral, de lo más grande, que ha venido, sobre, el mundo entero, Cristo viene mal, pero yo creo, que viene a levantar, una iglesia gloriosa, pero gloriosa, y tú eres parte, de esa iglesia gloriosa, así que, esto se demuestra, con el poder de Dios, no tengas temor, Dios va a respaldar, su palabra, Dios va a honrar, tu fe, este es el tiempo, de ver la gloria de Dios, amén, te digo, que estamos viviendo, nosotros, el domingo pasado, y yo sé, que muchas iglesias, no estoy mandando, para que vengan a mi iglesia, no, yo estoy tratando testimonio, cuando, cuando apagamos las cámaras, oramos por todo, hicimos todo, pero seguimos adorando, porque esto no se trata, de tener la cámara prendida, ni de tener la radio, ya habíamos terminado, la transmisión, porque todos los domingos, transmitimos por, cuatro emisoras, simultáneamente, de radio, en Puerto Rico, y fuera de Puerto Rico, por Senda FM, y a través del canal, CTNI, en vivo ahí, cuando terminamos, la transmisión, seguimos adorando, porque a quien estamos adorando, es al Rey de Reyes, y ha caído una clase de gloria, Edgar, te extrañamos, te bendigo, Rafa, te bendigo, Anthony, que lindo, saludar tanta gente linda, que en algún momento, Verónica, muchas bendiciones, que bella Susi, amén, bueno, cayó una clase de gloria, hermano, la gente está, necesitando esa gloria, pero para eso, hay que orar, hay que meterse con Dios, hay que anhelar su presencia, hay que creer, que Él está ahí, y que Él es galardonador, de los que le buscan, todo un tiempo, de buscar a Dios, de crear disciplinas, de oración, de búsqueda, para que no te tiente el enemigo, para que no te desanime, para que no, no te caigas, para que, para que tu ánimo no se caiga, dice la palabra, hasta desmayar, no, por eso le dijeron a Josué, esfuérzate, y sé valiente, eso es fe, eso es fe, y creyó una palabra, te voy a entregar esta tierra, que tú ya le echéis miel, lo que le dije a Moisés, sigo contigo, mantén tu fe, mantén tu enfoque, mantén tu enfoque, nadie te podrá hacer frente, en todos los días de tu vida, hermano, aleluya, estamos viviendo un tiempo, donde está tan accesible, porque donde abunda el pecado, y lo estamos viviendo en el mundo entero, sobreabunda la gracia, y está el tiempo, aleluya, y es tangible, la gloria de Dios será tangible, la presencia de Dios tangible, y queremos más de eso, así que yo te, ¿verdad?, te invito para que nos acompañes, 730-5880, 787-730-5880, Honduras, te bendigo, qué lindo, mi gente linda, de tantos lugares del mundo, estamos aquí, y con la ayuda de Dios, y sus oraciones, vamos a seguir haciendo, lo que Dios nos llama hacer, que tu fe no sea fingida, porque tú puedes decir, delante de la gente, estamos en victoria, tengo fe, pero tú sabes, que realmente está pasando, dentro de ti, y en una oportunidad, los discípulos, oraron, y le dijeron al Señor, Señor, aumentanos la fe, pero el Señor es tan sabio, que le dice, si tuvieras fe, es como un granito de mostaza, y la gente piensa, que puede ser tan pequeñita, pero es que, no se puede quedar así, tiene que crecer, tiene que crecer, tú tienes que poner, continuamente, una demanda, delante del Señor, porque Él lo tiene, todo para ti, Él es el dueño, del oro y la plata, Él es el que sana, todas tus dolencias, Él es el que, suple, y llena de bien, tu boca, Él es el que, te rejuvenece, como la sagra, oiga, ese Dios, y bendita la nación, cuyo Dios es Jehová, esa es nuestra insistencia, sobre nuestro país, cada cual tendrá que, que luchar y orar por su tierra, y tú que estás aquí, que vives en esta, nos toca a nosotros, Puerto Rico, no nos vamos a rendir, oramos por nuestra tierra, por cada centímetro, por la bondad de Dios, no hemos sido consumidos, por su bondad, por su bondad, por su misericordia, pero gloria a Dios, por Jesucristo, seguimos hacia adelante, y alistándose, Apóstol Lili dice, para Débora, 2020, wow, 2020 años de visión perfecta, estamos creyendo, y es un año de los campos blancos, porque para aquellos que deseen visitarnos, que no tienen donde ir a, ¿verdad?, adorar al Señor, los lunes tenemos poderosa oración, anoche fue espectacular, los miércoles tenemos un glorioso servicio, los viernes, los viernes son de la juventud, generación antorcha, y que dice el pastor, Sammy, que es de cero a cien, aleluya, los domingos a las diez comienza nuestra, a las nueve y media hay discipulado, a las diez tenemos estudio bíblico, a las diez y treinta, comienza la oración, pero este sábado específicamente, este sábado 22, tenemos un café con las, con las mujeres de la casa, así que todas están invitadas, completamente libre de costo, y aquellas que deseen, y aquellos que deseen estar, porque viene Ronnie Chávez y Cindy Jacobs, y esta servidora va a estar tremendo, Débora, 2020, pueden separar su espacio, llamando al 787-730-5880, o al número de Anet, que está por ahí, que los que están conectados, pueden verlo, porque no sé de memoria, prepárese para orar, y sea cual sea, su petición, créale a Dios, porque, la Biblia dice que, aquel que a él se ha llegado, tiene que creer que él está ahí, y que él es galandonador, que lo buscan, eso es una fe, no fingida, Dios conoce nuestro corazón, cuántas veces le dijo, a los que recibieron, sanidad y liberación, tu fe, te ha salvado, tu fe, te ha salvado, hoy te dice el Señor, tu fe, es la que te salva, tu fe, así que no se me rinda, por nada, seguimos hacia adelante, en el nombre de Jesús, Padre, declaramos, salud, declaramos bendición, declaramos nueva fuerza, en el nombre de Jesús, que ninguna arma, que se levante, contra tus hijos, prosperará, hablamos Padre, sanidad para esos cuerpos enfermos, Padre, para todo el que esté cargado, ahora mismo, quita toda carga, quita todo desánimo, quita toda depresión, Señor, nos ponemos en acuerdo, con tus hijos, declaramos la vida tuya, sobre ellos, Señor amado, que tu Espíritu Santo, les levante, Señor, les dirija toda verdad, toda justicia, renueve sus fuerzas, conforme lo que dice, Efesios 6, 10, que nos fortalezcamos, en el poder tuyo, en el poder de tu fuerza, en el poder del Señor, en el poder del Espíritu Santo, Señor, para este tiempo, una iglesia gloriosa, una iglesia que te ama, una iglesia que te cree, una iglesia que ora y ve resultados, una iglesia que avanza, que no se detiene, que no se calla, ante la amenaza del infierno, no nos vamos a callar, vamos a seguir predicando tu palabra, que es vida, y medicina, nos que la haya, en el nombre de Jesús, Amén, no te amedrentes por nada, sigue hacia adelante, si Dios pone en tu corazón, apoyar a este ministerio, hay muchas maneras de hacerlo, agradecemos, que nos veas, que ores por nosotros, mi esposo y yo, estamos muy contentos, eso es, ahí está, Rafa, gracias, agradecemos, Juanita, te amo, Dios te bendiga, mi amor, estamos contentos, porque es que Dios es maravilloso, y todas estas personas, que han tenido a bien, hacer un alto, perdonen, porque no les quería, ahora las noticias, a los que están en Puerto Rico, pero esta es la mejor noticia, la mejor noticia, es que Jesucristo, es Señor, oiga, Señor, pero Él es, Rey de Reyes, y Señor de Señores, nada, ni nadie, está por encima de Él, y nosotros, somos sus hijos, así que, sean bendecidos, buenas noches, muchas gracias, y será hasta el próximo, mañana, pues nos vemos en la casa del Señor, Amén, y muchas gracias por su atención, bendiciones.